Bien amigos, una y diecinueve minutos. A esta hora nos vamos al Teatro Municipal de Caracas donde se ofrecen detalles del primer festival de música latinoamericana que se realizará en el país. Andrea López cubre esta actividad y nos reporta. Buenas tardes, Andrea, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes. A esta hora nosotros nos encontramos en el Teatro Municipal y es que en este momento se va a dar inicio a una rueda de prensa para anunciar todos los detalles del Festival Latinoamericano de Música que se va a realizar en la ciudad de Caracas del 28 de noviembre al 6 de diciembre. De inmediato pues vamos a escuchar palabras de Ernesto Villegas, jefe del Distrito Capital. ...de las actividades previas que han de organizarse con motivo del inicio ya de las fiestas decembrinas en la ciudad de Caracas. El día 21 vamos a estar encendiendo las principales plazas de Caracas, una actividad que realizaremos en la Plaza Bolívar vamos también a tener un pre-festival con gaitas y música navideña, guinaldos, villancicos en la Plaza del Venezolano organizado en conjunto entre la Alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital. Esto para el día 21 de este mes y luego el 28, la gran explosión musical latinoamericana acá en la ciudad de Caracas. Con los detalles, nuestro hermano, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Muchas gracias Ernesto. Además sentado, de esta forma me acuerdo cuando hacía las entrevistas allá, tuve un déjà vu, como dicen los psiquiatras, las entrevistas que se hacían allá de forma magistral por nuestro hermano Ernesto Villegas en BTV. Bien lo decía Ernesto, Caracas va a retumbar a partir del 28 de noviembre. Vamos a tener un calentamiento navideño entre el 21 de noviembre y el 28 de noviembre. Vamos a adornar las plazas de las principales plazas de la ciudad y al menos la más importante plaza de cada una de las 22 parroquias. Vamos a llenar de música navideña entre el 21 y el 27 de noviembre y el 28 explota el festival latinoamericano de música Suena Caracas. Cuando estábamos clausurando la tercera edición del festival de teatro de Caracas en el mes de abril de este año, el presidente Maduro nos planteó que esas actividades que teníamos que llenar a Caracas y a las otras ciudades del país de actividades tipo festival que después dejaran un saldo positivo desde el punto de vista del encuentro cultural entre las distintas modalidades del arte y de la cultura. Y en efecto, en este año hemos realizado el festival de teatro de Caracas, en la semana de Caracas la feria del libro de Caracas, el gobierno del distrito capital organizó el festival latinoamericano de cine de Caracas que concluyó escasamente en septiembre, pero nos faltaba el festival de música, el festival latinoamericano de música. Y venimos con todo en este festival. Arrancamos el día 28, va a haber 137 agrupaciones musicales. Así que a comprar Pargata, que lo que viene es Oropo, Salsa, Ska, Rock, Metal, Música Sinfónica. Son 37 agrupaciones internacionales y 100 agrupaciones nacionales de distintos géneros. Vamos ahí con todos, con todos los géneros musicales, desde la trova hasta la salsa, desde el merengue hasta el ska, el reggae, todas las expresiones de la música latinoamericana. Vamos a tener presentaciones públicas en toda la ciudad. En la Plaza Diego Ibarra, en Los Próceres, en la Plaza El Venezolano, en el Boulevard César Rengifo del Cementerio, en el Boulevard Pérez Bonalde, en Katia, en Antímano, en Caricuao. Pero también vamos a tener conciertos en nuestras salas recuperadas, en el Teatro Nacional, en el Teatro Municipal, en el Teatro Principal, en el Teatro Bolívar, pero en el Teatro Alameda de San Agustín, para que suene la salsa en el Alameda. Teatro Katia, Museo del Teclado, Sala Manuelita Sáenz, Cine Ciprese, Poliedro de Caracas, y en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Las entradas, en los espacios cerrados, en los teatros y en los espacios recuperados, las entradas van a costar 50 bolívares y 70 bolívares por internet. Usted compra su entrada y va a ser personalizado el asiento y el nombre de la persona que adquiera su entrada para evitar problemas en el caso de los asientos. Y las entradas, en la Plaza Ibarra, donde va a estar la Ciudad Música, donde vamos a tener todas las clínicas musicales, los cursos de Salsa Casino, cursos de Salsa Normal, los encuentros entre las agrupaciones musicales, por supuesto, en los espacios públicos, la entrada será totalmente gratuita. Vamos a tener, les decía, 37 agrupaciones internacionales, ya voy a mencionar algunas de ellas, 100 agrupaciones nacionales, también voy a mencionar algunas de ellas. Vamos a hacer 40 presentaciones de discos, 10 conciertos didácticos, 30 conversatorios y foros, 20 clínicas musicales, 5 cafés musicales, una discotienda y un set para los medios de comunicación. Viene Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Inglaterra, Jamaica, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y de España, estopa. Representando a todos los géneros musicales de nuestro continente e incluso de Iberoamérica. Artistas internacionales, lo digo en orden alfabético. Alquilados, Alex Sintec, Amaury Pérez, Andy Montañez, Atajo, Aterciopelados, Bersuit Bergarabat, Bonnie Cepeda, Cafeta Cuba, Carcás, Cienfue, Cuarteto de Nos, Cultura Profética, Doctor Crápula, Elvis Crespo, Estopa, Intifada, Ismael Miranda, Junior Kelly, Kevin Johansson, Quinito Méndez, La 33, La Charanga Banera, que siempre viene con nosotros los 31 de diciembre, va a estar aquí también en el Festival Latinoamericano Suena Caracas. León Masliá, Los Cafres, Los Ilegales, Los Tres, Masacre, Olodún, Pablo Molina, Rata Blanca, Samo, Shaggy, Silvestre Dangón, Fernandito Villalona, Víctor Manuel y Wilfrido Vargas. Y de los nacionales son 100, son 10 millones en las elecciones parlamentarias el año que viene, pero aquí son 100 artistas internacionales. Voy a nombrar algunos, Vituaya, C4 Trío, Campesinos Rap, Cecilia Tot, Circo Vulcano, Cheo Linares, Chino y Nacho, Cristina Maica, Cristóbal Jiménez, Dame Pamatala, Daniela Cabello, Desorden Público, El Pacto, Fabiana Ochoa, Federico Betancur, Francisco Pacheco, Guaco, Guerra Santa, Gran Coquivacoa, Grupo Mango, Grupo Madera, Jani Caguán, José Alejandro Delgado, La Dimensión Latina, Las Chicas del Cannes, Los Cadillac, Los Cardenales del Éxito, Los Salseros del Pueblo, Nati, Su Orquesta, Nubin, La Cai, por ahí vía el negro James camuflajeado entre las cortinas, Omar Acedo, Omar Enrique, Oscarcito, La ESV, Big Band Jazz, Orquesta Sinfónica, Juvenil Simón Bolívar, Orquesta Sinfónica Municipal de Calaca, venimos con sorpresas buenas, ¿verdad? San Glimben y Muraki, Palmeras Caníbales, Paul Gilman, Rey Armas, Rincón Morales, Roberto Antonio, Rod Bexa, Sabor y Suín, Salsarría, Servando y Florentino, Esca Caracas Jazz, Serenata Guayanesa, Sonero Clásico, Tomate Frito, Guatuzzi, Zapato 3. Estos son todas las agrupaciones, algunas de las agrupaciones de las 100, también, de las agrupaciones que vamos a presentar en estos días. Arrancamos el 28 de noviembre con un gran concierto de salsa en la Plaza Diego Ibarra. En la inauguración van a estar Ismael Miranda, Andy Montañez, Bani Costa y su orquesta, Federico Betancur y su magia caribeña y Guatuzzi. Más nada, va en la inauguración del 28 en la Plaza Diego Ibarra. Hoy queríamos presentarles, Ernesto y yo, la página web del Festival Suena Caracas. Fíjense que en esta página web vamos a tener, esta es la página web, se llama suenacaracas.com, igual en Twitter, arroba suenacaracas. Es una página muy sencilla, aquí tienen ustedes la programación, colocan, teclean sobre la programación, ahí les va a aparecer los días. Pongamos, por ejemplo, el lunes primero de diciembre, quién se presenta y dónde. Vamos a tener en el Teatro Alameda los satélites de Venezuela y Oscar y su salsaoco en el Teatro Alameda de San Agustín a las 5 de la tarde y usted toca sobre la agrupación y hay una pequeña descripción de la agrupación, los satélites de Venezuela, del grupo de salsa. Te vas hacia atrás, igual con la programación y la fecha, te vas al martes de diciembre, por poner un ejemplo. Ahí vamos a tener en el teatro, busquemos otro sitio, jueves 4 de diciembre, en el Teatro Nacional, Pablo Molina, colocas allí y ahí vas a tener todos los espectáculos que se van a presentar, los escenarios descritos con el aforo que cada escenario tiene, para que cada uno vaya haciendo sus previsiones con respecto a las entradas y los eventos especiales que se presentaron, que se van a presentar desde el punto de vista de foros, de encuentros, de clínica, de cursos, de charlas, etcétera, etcétera. El presidente Maduro nos pidió que fuera el más amplio de los festivales, aquí están todos, aquí no le estamos preguntando a nadie sobre su posición política, sobre su condición ideológica, aquí van a venir todos a presentar qué es lo que tienen, a presentar cuál es su arte y a encontrarse con el público de Caracas. Así que vengan todos, los esperamos, esperamos cientos de miles de personas y que se llenen todos los escenarios como ha ocurrido con los anteriores festivales. Está garantizada la seguridad en todos los sitios donde se presentarán los eventos. También vamos a poner unidades de transporte desde los centros comerciales del este de Caracas que son tan aburridos para que se traigan a la gente a la rumba en las fechas que están previstas. Así que con mucho gusto contestaremos mi hermano Ernesto y yo las preguntas a que hubiera lugar. Gracias. Hola, buenas tardes. Tenía varias preguntas. La primera es que quería conocer si está previsto dentro de la programación rendirle un homenaje especial a un cantautor o intérprete venezolano. La segunda tiene que ver con cómo se encuentran las expectativas en el festival anterior de cine. Las expectativas eran de 73 mil espectadores, cómo se encuentran ahora. Y la última pues es que hoy también inicia el festival de teatro penitenciario que nos hable pues la importancia de este evento que también aporta a la cultura de nuestro país. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nosotros esperamos por lo menos 500 mil personas en el festival de música latinoamericana Suena Caracas porque tienen que retumbar de alegría, de felicidad, de paz, de fiestas navideñas la ciudad de Caracas en este festival. Y estamos poniendo todo el esfuerzo para que así sea. Nosotros tenemos la expectativa de que queden también saldos organizativos. Este es un festival que es un homenaje a todos los cantautores, es un homenaje a todos los que hacen música en Venezuela y en el continente latinoamericano, es un homenaje también a nuestros géneros musicales porque vamos a presentar principalmente los géneros que han venido floreciendo en nuestro continente. Desde La Trova, viene a Mauri Pérez, imagínate tú, hasta, bueno, hasta Lescav, ahí está Circo Vulcano. Vamos a tener todas las expresiones de los géneros musicales. Así que es más bien un homenaje a toda la música latinoamericana y un llamado al encuentro para que nos encontremos todos en los espacios y en las calles de esta ciudad. Nosotros estamos muy felices de que en los espacios recuperados para el teatro en la ciudad de Caracas con el esfuerzo del gobierno de Distrito Capital y la alcaldía de Caracas y el gobierno revolucionario se pueda realizar el Festival de Teatro Penitenciario en eventos, en espacios como este. Aquí en el Teatro Municipal, en el Teatro Nacional, en el Teatro Principal, en el Teatro Catia se darán todas las actividades relacionadas con el Festival de Teatro Penitenciario de Caracas. Entonces, fíjate, arrancamos desde el jueves 13, ya arrancó el Festival de Teatro, hasta el domingo 23. El viernes 21 ya les contó Ernesto que prendemos las luces de la Navidad y la Gaita, el Aguinaldo, el Villancico y el 28 el Festival Latinoamericano de Música. Así que, a comprar Pargata que no habrá descanso. La segunda pregunta la realiza Jean Corrales de TV Pueblo. Buenas tardes, alcalde, igual que nuestro jefe de gobierno. Este tipo de festivales, así como la recuperación de espacios públicos, el Festival Latinoamericano de Cine y el Festival de Teatro, así visibilizados por sectores de oposición. En este sentido, ¿ustedes han excluido algún grupo que se va a presentar por su diferencia ideológica? No, bien, los invitamos a todos, vienen todos. No quiero mencionar a alguno para que nadie señale que si este es de oposición, que si este, eso no se lo preguntamos a nadie. El que quiera venir y tenga una propuesta de calidad, se va a presentar, como hemos hecho con el Festival de Teatro de Caracas. Hay por ahí un señor que es un director de teatro muy reputado de Venezuela, que vive diciendo cosas en mí en el Twitter y todos los años no se espera el Festival de Teatro de Caracas y esperamos que el año que viene también vuelva. Oye, disculpa, al respecto yo quería hacer un comentario. Y es que el pueblo de Caracas es además un pueblo profundamente tolerante y amoroso. Y las puertas de este festival están abiertas para todas y para todos. Ya ha sucedido en festivales previos y en ferias que se realizan aquí en Caracas, donde podemos ver a personajes muy famosos que hayan tenido posiciones discrepantes con la revolución bolivariana y nuestro pueblo los acoge con amor, con los brazos abiertos, porque estamos unidos por la cultura. Estamos unidos además por estas navidades felices que estamos preparando para este fin de año. Contrasta así con lo que sucede en otros escenarios donde lo que priva es la intolerancia, donde se han producido actos de llamados cacerolazos e insultos y faltas de respeto hacia personas que sencillamente deciden ir a ver una película o deciden ir a participar en algún concierto, en algún establecimiento de estos controlados por el capitalismo. Es un contraste entonces entre el amoroso talante del caraqueño o de la caraqueña y esas muestras de intolerancia que se suelen ver en otras partes de esta gran Caracas que son controladas por la derecha venezolana. La tercera y última pregunta la realiza Graviela Tarazona de Llavecae Mundial. Buenas tardes, alcalde. Buenas tardes, jefe. Queríamos saber si nos podría especificar un poco más la programación que se va a realizar para diciembre, esta importante época para el pueblo venezolano, y si el 21 que se va a realizar un festival de gaitas va a ser solo el 21 o se va a realizar permanente. Gracias. Sí, bueno, el festival de gaitas es permanente, del 21 al 28. Estaremos en la Plaza del Venezolano, lo inauguramos en la Plaza Bolívar con el encendido de las luces de la Navidad y nos trasladamos caminando hasta la Plaza del Venezolano. Casco histórico recuperado por el gobierno bolivariano, que ahora es un espacio destinado a la cultura, al esparcimiento, es un espacio de la ciudad. Y, en efecto, hay una programación completa de la Navidad, donde participan prácticamente todos los entes públicos. Vamos a tener un despliegue por los distintos espacios públicos de la ciudad, las plazas y también la Avenida Bolívar. Hay una programación especial para que hagamos, habilitemos durante algunos días de este diciembre, los espacios de la Avenida Bolívar para que salgamos a la calle con nuestras fiestas tradicionales, para disfrutar de nuestra gastronomía navideña, de las prácticas, las tradiciones decembrinas y también para la práctica de los juegos tradicionales. Va a haber competencia de carruchas y veremos a nuestros niños y a nuestras niñas y a los que no son tan niños ni tan niñas practicando la célebre patinata, que es característica de nuestra Navidad. No lograrán arrancarle la sonrisa a este pueblo. Y vamos a iniciar un año 2015 pleno de alegría, de entusiasmo, de optimismo, con fe en el futuro de la patria. Bien, amigos, veíamos entonces los detalles del primer festival de música latinoamericana. Esto, desde el Teatro Municipal de Caracas, van a participar 137 agrupaciones musicales entre nacionales e internacionales. ¡Gracias!